Todos los miércoles de este mes estarán dando los talleres de Educa con Cariño, que van dirigidos a los padres de familia quienes tienen hijos entre 0 y 12 años de edad. Esos se darán en las instalaciones del Patronato Nacional de la Infancia, oficina ubicada en San Isidro de El General. Esos talleres son gratuitos y la intención es que tanto los padres como las madres aprendan cómo educar a sus hijos y a tratarlos en su etapa como adolescentes. Es un taller gratuito y lo que queremos es como darles herramientas para que puedan educar sin violencia a las personas menores de edad, porque a veces se nos hace difícil. Por los ajetreos de la vida pasamos como bastante enojados, ¿verdad? Y los que lamentablemente pagan las consecuencias son los niños. Y hay un montón de técnicas y formas de poderlos educar asertivamente. Eso sí, los interesados tienen que inscribirse. Para inscribirse deben llamar al 2770-1856 y quedarán en la lista. Tenemos derecho a participar casi 30 personas, entonces hay bastante campito para las que están interesadas. Padres y madres, no importa, ¿verdad? ¿Pueden ir con sus hijos o es propiamente más bien que vayan sin niños? No, más bien es sin niños. La idea es como aprender entre todos y pues los niños en este caso se van a aburrir, ¿verdad? Y no es un espacio como propio para ellos. El taller comenzará este 9 de mayo a partir de las 9 de la mañana. Este es un proyecto que se trabaja en el subsistema local de la niñez y la adolescencia de Pérez Celedón.